¡Hola, Cheucos! ¿Recordás cómo derroté a Rajoy? Pues hay mochios más vilianos a los que vencer, y podréis verme lochiar contra Helios en mi nueva serie. Pero, por desgracia nos estrenará hasta el año que viene en 2021, porque el 2020 está dañado, tiene un virus, ¡un virus chino! ¡El coronavirus! El mundo va a estar algo mal hasta junio, no se va a salvar ninguno, nos vamos a contagiar de este virus inmundo, que ya ha matado a más de uno, parecía un tema absurdo, hasta que ha arrasado y no tenemos escudo, se contagia hasta el desayuno, y ya ha llegado a tal punto, que ya es más que algo local, una epidemia global. Esto es fatal, irracional, maldito virus infernal, es un caos total, y muy letal, mucho más que una gripe normal. Nos ha arrasado, todo el comercio destrozado, nos ha aplastado y machacado, muy fuerte nos ha dado, ha sido algo inesperado, de imprevisto atacado. No estábamos preparados, y ahora nos tiene pillados, esa cosa está mutando, y se propaga por las manos, a todos está infectando, desde que ha empezado marzo. No se habla de otra cosa, y ya tocan mucho las pelotas, la gente está paranoica, la tierra se ha vuelto loca. Y todo esto empezó, por los chinos que comen murciélagos. Se subieron a un avión, y el resto del mundo se contagió. Coronavirus, coronavirus, malditos chinos, que comen bichos que tienen virus, coronavirus, por todos sitios se ha extendido. Virus, coronavirus, por todos sitios se ha extendido. Malditos chinos, que comen bichos que tienen virus, coronavirus. No pretendo burlarme de este marrón, solo intento tomarme de esta mierda con humor. No me entusiasma nada esta situación, por eso me desahogo componiendo esta canción. Coronavirus, coronavirus, malditos chinos, que comen bichos que tienen virus, coronavirus. Coronavirus, por todos sitios se ha extendido. Virus, coronavirus, por todo el mundo se ha transmitido. Malditos chinos, que comen bichos que tienen virus, coronavirus. Auxilio, me han atropellado, de dedicación dedicado a gente o me moriré. Aquí solo atendemos coronavirus, si no tienen coronavirus, váyase, muchas gracias. Virus, coronavirus, malditos chinos, que comen bichos que tienen virus, coronavirus. Virus, coronavirus, por todos sitios se ha extendido. Coronavirus, coronavirus, por todo el mundo se ha transmitido. Malditos chinos, que comen bichos que tienen virus, coronavirus. ¡Pero que no, panda el cúnico! Durante este año iré haciendo promociones pequeñas hasta que empiece la serie. ¡Nos vemos en el futuro, en el año 2021! ¡Nos vemos!